Siempre trabajando en cada posición, cada año que me tocó, no tuve ningún problema en cubrir esa posición porque siempre me sentí cómodo, cubrí muchas posiciones desde que empecé a jugar al fútbol entonces, como dijiste vos, de la mitad de la cancha para adelante siempre me sentí cómodo en cualquier posición Primero Leo no tiene ningún suplente, ni acá, ni en el Barcelona, ni en ningún equipo del mundo entonces, obviamente que creo que se puede jugar juntos, requiere de trabajo, encontrar obviamente la posición porque como dijiste vos, yo también juego en una posición muy parecida a la de él entonces, últimamente estoy acostumbrado a cubrir esa posición, pero obviamente que sí soy de los primeros que piensan que podemos jugar juntos Tengo la posibilidad de jugar con alguno de ellos, con Manzuki, Piassa y enfrentar a varios de sus jugadores y de mitad de cancha por adelante son muy fuertes entonces, al salir seguramente a buscar el partido puede que quede mucho espacio también para nosotros y sea un partido más abierto con respecto al que nos tocó contra Islandia